Esta es una de las obras más importantes que pintó Diego Rivera en Palacio Nacional y bueno, en general en su producción pictórica. Narra la historia de México, por eso su nombre, la Popeya del Pueblo Mexicano, que magistralmente en estos cinco arcos y en los dos muros colindantes, Diego Rivera nos narra la historia del pueblo mesoamericano, de todo nuestro background prehispánico y todos los avatares y todo lo que ha pasado durante la historia de México hasta llegar al último momento en que él pinta, que es el México moderno. La última restauración que recibió fue en 2009, antes de las conmemoraciones del Bicentenario y Centenario. Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del CENCROPAM, tiene un monitoreo continuo del mural, por eso mismo se encuentra en muy buen estado de conservación y nos unimos las instituciones para llevar a cabo ahora en 2016, previo a las conmemoraciones del siguiente grito de independencia, a la restauración y conservación del mural de Diego Rivera. En general los procesos de restauración fueron muy puntuales, muy pequeños, el mural se ha conservado en muy buen estado debido al proceso continuo de conservación preventiva, entonces simplemente se dio atención a algunas áreas de grietas preexistentes que con los temblores que hubo el año pasado acusaron un poco los resanes que ya se habían trabajado en 2009 y se habían desprendido unos pequeños fragmentos de este resane anterior. La intervención consistió en darle una limpieza completa a los 274 metros cuadrados que tenemos de pintura mural, una limpieza química también y a la conservación, consolidación y resane muy puntual de estos pequeños puntos que les comento de necesidad en las grietas preexistentes. Los invitamos a venir a ver cómo quedó este proceso de conservación del gran mural de la Popeye del Pueblo Mexicano de Diego Rivera. Los invitamos también a ver los diferentes espacios culturales que tenemos ahora abiertos al público, la exposición de Arte para la Nación que les va a gustar muchísimo y bueno, obviamente el recinto a Juárez que tiene toda la colección que donó la familia del expresidente de México a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.